Este sujeto, identificado como Rafael Palacios Peña, de 42 años, fue capturado por la policía luego de que se detectara que había citado a un adolescente de 13 años, con quien fue sorprendido. Hay mediaciones de un colegio del asentamiento humano Santa Rosa, en Piura. Salud. Tiene el celular. Salud al G. La madre de la menor descubrió que este depravado le enviaba fotografías desnudo a su menor hija por medio del WhatsApp, por lo que lo denunció inmediatamente ante la comisaría sectorial. El área de trata de personas de la Divinclipiuna viene investigando si este sujeto no habría captado a más menores. Los agentes lograron su captura en momentos de que este miserable sujeto se habría reunido con la menor en el sector de Santa Rosa. Palacios Peña quedó detenido y es investigado por la Fiscalía de Turno, en Piura. ¡Gracias!